En un bello lugar como lo es Cantón Belén, específicamente en Caserío Las Tablas, nos encontramos a Don Héctor Romero y Niña Lícida Posada de Romero, pareja de esposos que han cumplido 50 años de casados, y en esta oportunidad nos van a compartir su bonita historia. A ella la conocí en una ciudad de San Luis de la Reina, andaba con la mamá, andaba haciendo sus negocitos por ahí, y yo también en los míos, pero esto yo también pelando los ojitos a ver qué bella, y luego la conocí a ella, que era una persona muy formal, pero no por esto, yo siempre la observé varios tiempos, me dilaté un poquito, viendo cómo eran los desayos de ella, y me gustaron, y cuando ya me decidí, pues que la conocí bien, yo me afronté a la mamá, y tuve que decirle que era lo que sentía por la hija, ella me aceptó, pues, no muy así, porque tuvimos un largo tiempo, conociéndolo. Entendí que él me observaba, pero de largo, me miraba y me miraba, y le decía yo a mi mamá, y ese hombre que me ve tanto. Y entonces mi mamá me dijo, es que le has caído bien, quizás, déjame, pero si no te gusta, me dijo, no hay problema, pero me dijo, oye, él es trabajador, me dijo, se ve responsable, pero yo tampoco no te empujo. Y así sucesivamente, yo vivía en Cantón de Cristóbal. Bueno, yo, él llegó al pozo y me dijo, que él lo metía como novio. Mire, le dije yo, yo lo voy a pensar, le dije, ahorita no le voy a decir. Yo lo voy a pensar para decirle que lo voy a aceptar o no. Está bien, mi valentón. Y yo seguí yendo, ya como las seis veces debería. Le dije yo que sí, que íbamos a ser novios, pero con detención, con paciencia, porque yo no estaba precisa para las cosas. Ella me aguarda, como que me hace un chascarrillo ahí, que dice que yo llegué con los pantalones así, mire, temor de alma. Entonces, pues sí, yo iba con pánico, con respeto, que me fueran a regañar, porque ciertamente ella dice que es un pozo, pero el pozo quedaba frente a la casa, ¿sí? Y como yo la conocí a la mamá de ella, que era un poco seria. ¿Seria? Seria y la expectativa. Y que tenía su puente también. Entonces, yo con todo el temor. Pero, ¿cómo le digo? Pues sí, uno siempre se arriesga, ¿verdad? Y solo que no se arriesga, no gana. Es que sí, antes así era, pero en tiempos antes de nosotros, bastante. Cuando el muchacho le gustaba a una muchacha, eso era lo que hacía, llevarle un terrioleño y ponérselo ahí en el patio. Pero esto no lo llevó. Ya había pasado. Ya había pasado, vamos. No, no, mi mamá era cosa, serio. Ella daba los permisos, pero que no estuvieran abrazándose. El caso que éste llegaba a veces, mire, yo fue una paila de café que tenía que moler en la piedra. Él se venía y ni me veía. Platicaba con ella y en el corredor. A veces él le compartía un cigarro porque llevaba cigarros para plantar los zancudos. Y así, mire, yo llegaba de las seis a las ocho de la noche, moler y moler café en una piedra. Hasta la siguiente vez que yo volvíamos a ver. Platicábamos, pues. No creía que uno andaba así como ahí, que se abrajan delante de la gente, que se vea. No. El respeto era bien grande. Yo no le he pedido a uno de mayor valor. Un vestidito sencillo y humilde. Un ramito sencillo, porque yo no me estaba casando por interés, sino que por amor a un hogar, a tener mis hijos, y así sucesivamente. En diciembre hicimos el civil, como el 23 del año 70. De la iglesia lo hicimos el 20 de enero. En aquel tiempo, como le está diciendo ella, uno tan respetativo con la suegra, que uno platica, pero disimuladamente no se atreve, pues. Este, pero con el tiempo, como ven que lo van aceptando, también ellos mismos le dan la confianza. Yo tenía una hermana que se iba a casar un tiempo conmigo. Y 15 días después de casar. Yo miraba que mis hermanos, ellos bromeaban con mi papá. Y yo nunca bromeé con mi papá. O les contaban, mire, tal cosa de novia. Y yo nunca les conté cuándo. Para mí fue más duro. Para cuando yo me mandaba a pedir, le respetaba mucho. Nunca les conté que yo tenía novia. Pero tuve que contarles. Nunca me senté nada más con ella hasta la abrazón. Por respeto a mi papá. Eso casi como cerca del año. A los tres meses. A los tres meses. Al año ya estaba la niñita. Sí, yo me senté alegre porque ya íbamos a ver los frutos. Y es una alegría, pues. Los niños. Para mí son muy importantes porque son los futuros de mañana. Para nosotros fue fácil, va. Porque cuando hay amor, todo es posible. Tanto trabajaba él como yo trabajaba también. Teníamos una vaquita cada uno. Todos los domingos llevaba yo 30 libros de cuajada. 5 botellas de crema a vender. 60 pesos de chiles de gallinita. El caso que yo le hacía esos 300 pesos a él. Traía piso para mozos. Traía valor de la cocina. Y a todo esto, cada dos años, un niño, una niña. Cada dos años, un niño, una niña. Esa experiencia cuando usted se convirtió en madre, ¿cómo fue para usted? Ay, yo me sentí feliz usted. Viera que yo, los dolores de parto, mire, andaba ordeñando, dejando almuerzo. Yo no me estaba quejando. Me decía mi mamá, poxa, vos y vos pierdes que te vas a colocar. Mis hijos y hijas son tesoros usted. Es lo más adorable. Y así es que eso le agradezco a este señor que me regaló, hijo hermoso. Mire, los 25 años no los celebramos. Porque quizás en los afanes de estar con la familia pequeña, a ver cómo se está. En las fechas él olvidó. Pero que, mire, que en realidad la vida de nosotros no ha sido tan... Siempre Dios los ha bendecido. Porque, como le dijo ella, todo eso que le cuenta a ella es una realidad. Mire, yo cuando hice mi primer casita, al año nos apartamos de nuestros padres. Tuvimos un año con ellos. Cuando yo ahí hice mi casita acá mismo, ella ya había comprado piedra de moler, el cuchillo, y todo lo que se necesita en la cocina. A fuerza de esas bendecitas que ha llevado, a mí como hombre no me dificultó. No, no sufríamos, y los niños también hubo que para darles ahí. Nunca faltó lo que se necesita. Sí, el pan de cada día. Qué bendición tan grande. No lo tenía planeado. Yo siempre le decía a él que las bodas de oro eran más importantísimas celebrarlas, porque como ya estaban los frutos, ya se habían visto los frutos. Y él, a veces me decía, casi que de más me decía el nombre, le decía yo, celebremosla en que sea ya sencilla. Y así, rato caminando para atrás, para adelante, llegamos al punto de celebrarla, así, algo, a la precisión. Y la sur me decía, no mames, que tienen que ser en que sea ya una celebración. Es que son 50 años, me dice, vale la pena que lo celebre. Pienso que el amor a la persona, que uno por amor a una persona, hace todo. Porque pleitesitos siempre hay, discusiones, pero si uno les pone cuidado, hay perdón antes de que ponga el sol, ¿cómo va a pasar? Perdonar, porque siempre tenemos ese lado que cualquier palabrita, ¿verdad? Uno ofende, pero sí hay que perdonar. Así que yo hasta este día sí le digo a él, yo me he sentido muy feliz, porque no he gozado, no he sufrido. Hemos vivido como Dios los ha beneficiado, con sus bendiciones y todo. Así es que yo estoy agradecida hasta este día con Dios y con él, porque hemos vivido juntos y lo he respetado toda la vida y lo sigo respetando hasta que Dios lo separe. Pues mire, yo me sentí bien contento, tanto con ella y con mi Diosito porque mi vida ha dejado llegar estos años. Y ella también porque ha sido una señora que en realidad ha sido inteligente, no me ha dejado ni en las malas ni en las buenas, siempre ha estado conmigo. Así me ha respondido. Así es que estoy contento con mi Diosito porque los mantiene aquí con este pencazo de años. Para comenzar la vida, tanto en lo material como en lo espiritual, porque uno tiene acercamiento a Dios, no se le dificulta, uno se siente lleno del Espíritu, que va por buen camino. Un saludo para todos mis hijos y hijas, nietos y bisnietos. Que me vean, que espero que sigan lo mismo, que tengan amor, paciencia, lo que se necesita para vivir, muchas gracias. Que se vea en mi ejemplo y yo sería mi mejor, más alegría de que en verlo en buen estado, en buena forma, cuando se junte con una señora para que la cuide y la estima.